El tiempo avanza y mientras el tiempo avanza, la vida de varios activistas defensores de los derechos humanos injustamente encarcelados corre peligro. Tres valientes cubanos, tres valientes patriotas cubanos, Saqueo, María e Ismael, se encuentran en este momento injustamente detenidos y en huelga de hambre. En este momento, en diferentes centros penitenciarios de Cuba, muchas personas se encuentran injustamente encarcelados por defender lo que piensan. Exigimos, reclamamos libertad inmediata para ellos y que cese la detención, que cese los encarcelamientos. La Unión Patriótica de Cuba lucha por el bienestar de todos los cubanos. Súmate, hermano, que el tiempo avanza, el tiempo avanza, la libertad las necesitamos, la merecemos. Súmate, hermano, con un pacu ganamos todos. La opinión que tengo acerca del saqueo es la más genuina que se pueda tener de un acto de valentía, donde él va a llevar al Papa para hacerle conocer al Papa la situación pésima que está viviendo el pueblo de Cuba, la situación de los presos políticos que se niegan y exigirle la libertad de los mismos. Es un acto digno de admirar, de reconocer y de seguir su camino, seguir sus pasos. Yo pienso que saqueo ha realizado un acto heroico, digno de reconocer. Yo estoy muy orgulloso. Le agradezco mucho a saqueo por lo que hizo, porque fue un acto muy valiente y le agradezco mucho que siga así, para adelante. Mi respeto, ante todo, para saqueo y para lo que la Unión Patriótica de Cuba está haciendo. Tengo gran afecto por la valentía que saqueo Báez hizo, pidiéndole al Papa y demostrándole la necesidad de que él supiera las violaciones que se cometen en nuestro país, que habemos presos políticos y que realmente él lo debía de saber. Saqueo, por lo que hizo, por los presos políticos, hizo un buen acto al antepapa. Le estoy muy agradecido a saqueo por el acto de valentía que cometió y al antepapa. Y al antepapa, me quito el sombrero. Pónganlo en libertad, valoren esas situaciones, que están viviendo una prisión injusta o que están retenidos en un país por delitos que se vienen quejando durante años, que son injustamente encarcelados o han sido injustamente encarcelados. Valoren humanamente y misericordiosamente para buscar la unión entre nosotros, todos los cubanos que somos. Saqueo hizo un acto heroico de admirar, defendiendo los derechos del pueblo, de nosotros, por la lucha de todos, todos los tiempos. Le agradezco. Muy agradecido. ¡Gracias!